Sí, desde el año 2012 el presidente de la Generalitat no ha asistido porque considera que él en su cargo institucional su función no es asistir a manifestaciones, siempre se le ha respetado esa decisión, han habido actos previos o posteriores a la diada de los organizadores de la manifestación en el propio Palau de la Generalitat donde se le ha informado del objetivo y del alcance de esa manifestación y en el 2015, en la próxima diada, estamos en un escenario donde él sigue siendo presidente de la Generalitat, con lo cual sería perfectamente razonable que el criterio que ha servido para los años precedentes sirviera también para este año y el hecho de que él sea candidato en una de las listas para el próximo 26 de septiembre no tendría por qué modificar. A pesar de ello, cualquier ciudadano y cualquier cargo institucional es perfectamente libre decidir en cualquier momento si viene o no viene a la manifestación y nosotros, lógicamente, si viene le acogeremos como toca, pero también como un ciudadano más, el protagonismo es la ciudadanía y si no viene comprenderemos perfectamente las razones, que son las mismas, que en años anteriores no han venido y que nunca han generado ninguna polémica y por nuestra parte no la van a generar este año. La decisión de venir o no es suya y hay unos precedentes y estamos en este punto.